Bueno, yo la verdad que creo que ahora diferenciar internet de otros medios me parece que tampoco es algo que tenga demasiado sentido. Internet es un espacio en el que se difunde la información en muchos formatos, desde el vídeo hasta escrito o solo sonoro, lo que sea, pero realmente el internet es un espacio, o sea que no es que tenga ventajas ni inconvenientes, sino que es la única opción. Supongo que por un lado una parte bastante importante primero es atraer la atención del público y una vez que la atraes, pues obviamente mantenerla y tratar de tener un discurso apropiado al público que quieres atraer. Esto también es bastante complicado porque entiendo que hay intereses muy, muy distintos entre unos comunicadores y otros. Y por ir un poco al detalle, creo que el formato audiovisual es muy importante y cada vez lo va a ser más, o sea que es un formato al que se debería prestar especial atención. Para comunicar con rigor probablemente las redes sociales no sean lo mejor, aunque también pueden ser una opción. O sea, Facebook es una buena herramienta de distribución, te permite atraer muchas visitas hacia tu blog o hacia el medio que tengas. Twitter es un poquito más complicada porque no atrae demasiadas visitas, la gente al final ve el titular y no pincha, pero puede ser una buena herramienta para tener notoriedad y que la gente te conozca y a partir de ahí vaya a tu medio, a tu blog o lo que sea. Y bueno, luego lo del tema del rigor yo creo que es como en cualquier espacio, o sea, es ir a las fuentes adecuadas, hacer las preguntas idóneas y luego plasmarlo con la mayor honestidad posible. Bueno, ahora las redes sociales probablemente son la forma o la vía por la que la mayor parte de la gente obtiene su información. Entonces cualquier persona que quiera acceder a un público más o menos grande necesita utilizar las redes sociales. Además te dan la opción de acceder a mucho público sin tener demasiados recursos. Lo principal para mejorar la comunicación científica y cualquier comunicación en general es tener una buena lista de fuentes, o sea, saber, tener bien identificadas las personas que saben sobre los temas que tratas, tener acceso a ellas y utilizarlas en el momento adecuado y no confiar demasiado en ti mismo. O sea, yo creo que es más importante siempre hay gente que sabe más que tú y tener la capacidad y la humildad necesaria para acceder a esa gente y ser capaz luego de ordenar toda esa información que te dan esos expertos y presentar de una forma asequible. Creo que por las tendencias que veo cada vez hay más comunicación científica en internet. Creo que cada vez tiene más calidad y creo que cada vez la gente lo va a reclamar más porque la tecnología ya tiene una importancia fundamental en nuestras vidas pero la va a tener cada vez más y va a estar dentro de todos los debates fundamentales.